Muy buen día, feliz santo sábado, tengan cada uno de ustedes en esta mañana que vamos a poder presentar la palabra del Señor. En este momento vamos a estudiar un tema muy interesante acerca de lo que es el cristiano ante las autoridades civiles. Pero antes vamos a leer un texto registrado en el libro de primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2, 13 y 14. Dice, por causa del Señor están sumisos a toda autoridad humana, al rey como a soberano y a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En consideración de este texto vamos a bajar de rodillas para hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y amado Padre, gracias por la oportunidad concedida de presentar tu palabra ante nuestros hermanos. Te solicitamos tu bendición, tu compañía y nuestro medio. Y tu gracia pueda sustentarnos y ayudarnos en entender y aplicar estas verdades esenciales para nuestra vida espiritual. Y al poder presentarnos delante de ti y presentar este precioso mensaje de salvación a tu iglesia, seas con cada uno de nosotros y que nos unjan nuestros labios un carbón encendido del cielo para poder palabras que puedan expresar las palabras que necesita nuestra preparación espiritual. Solicitamos tu bendición y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien hermanos, sean bienvenidos a este culto que el Señor nos permite poder estar con ustedes y vamos hoy a enfocar lo que el cristiano debe de estar ante las autoridades civiles. Dicho de paso, este es un tema que a veces se constituye un poco controversial porque a veces decimos que las autoridades son injustas o nos hacen mal. Pero vamos a ver hasta dónde las autoridades tienen alcance en cuanto al cristiano que está obedeciendo la palabra del Señor. Ante todo, el apóstol Pablo en sus repetidas cartas, aún el apóstol Pedro, hace mención acerca del respeto que nosotros debemos de ver a las autoridades. Y vamos a leer algunos textos concernientes a esto y vamos a irnos al libro de Romanos, capítulo 13, el versículo 1 al 4. Dice el Señor, Hermanos, aquí es interesante la recomendación que da el apóstol Pablo con relación a esto. En Joyas 3, la página 45 dice, Algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al gobierno y las leyes. Es un error exponernos así a una interpretación errónea. No es prudente censurar continuamente los que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o a las instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados como opositores a las autoridades civiles. Es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro. Así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. Hermanos, no debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularán la controversia ni despertar antagonismo en lo que no son de nuestra fe. Hermanos, debemos de tener ese cuidado de no entrar en controversia innecesariamente. Nosotros no estamos, si hay autoridades que son corruptas o son malas, a nosotros no corresponde estarlas señalándolas, porque eso no nos va ni nos viene. En el tiempo del Señor Jesús, las autoridades que estaban gobernando no eran fáciles, eran bastantes corruptas, pero el Señor nunca habló en relación a ello, más que una pregunta que le hicieron acerca de la moneda de César. Él dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros como cristianos debemos cumplir nuestros deberes con las autoridades, no por fuerza, sino por conciencia. Romanos 13, 5 al 7 dice, Por lo cual es necesario que les estéis sujetos, no solo por causa del castigo, sino por la conciencia. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios que dedican todo su tiempo a su oficio. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es bien enfática en que nosotros debemos de estar sumisos, debemos de estar sujetos a las autoridades civiles. Aún el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, su pupilo dice, Tito 3, 1 al 3, Entonces, recuérdales, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén prontos para toda buena obra. Que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando humildad con todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia y éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos en un tiempo. El apóstol Pedro dice, Por causa del Señor están sumisos a toda autoridad humana, al rey como a soberano, y a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Honrada a todos, amada a los hermanos, reverenciada a Dios, honrada al rey. Hermanos, esas expresiones debemos de tener muy en cuenta. Aún el apóstol Pablo, a Timoteo, le dice en el capítulo 2, versículo 1. Ante todo, 1 Timoteo 2.1. Insto a que se hagan rovagativas oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos en quietud y paz con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener claro que debemos de orar por nuestros gobernantes. Ahora, hay un asunto interesante. Cuando las autoridades quieren someter la conciencia en cuanto a las disposiciones divinas, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner un ejemplo en el contexto de las autoridades religiosas. O sea, las autoridades que Dios tiene sobre su membresía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los fariseos que tenían soldados a su cargo. Ellos no eran encargados de la cuestión civil, sino que eran encargados de mantener el orden dentro de la comunidad religiosa. Estos eran soldados del Sanedrín. Entonces, vamos a ver el apóstol Pablo, ustedes ya lo han leído, del capítulo 5, versículo 29 al 42, hace mención de cuando los discípulos empezaron a predicar el evangelio. Mayormente el apóstol Pedro sanó a unas personas que estaban enfermas y los líderes, o sea, las autoridades eclesiásticas de su tiempo, le prohibieron que predicasen en el nombre de Jesús. Y él les dijo, juzgar si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, la autoridad eclesiástica llegaron, tuvieron su límite. Su límite llegó hasta que ellos se interpusieron ante la obediencia o la honra a nuestro Creador. Es decir, cuando las autoridades quieren influir en nuestra vida, en que sirvamos al Señor como Él lo demande, hasta ahí llega la autoridad, ya sea eclesiástica o civil. ¿Qué digamos de un momento o de un punto civil? En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 8 al 30, hace mención acerca de que cuando Nabucodonosor hizo una estatua en la llanura de Dura para ser adorada por todos sus súbditos, ahí estaba el gobierno civil y dijo así, de que al oír el son de bocinas, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento músico se postre y adore la estatua de oro. Ahora, este punto era contradictorio al mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. Es decir, estaba en contradiciendo el segundo mandamiento y estaba orillando a los fieles a cometer idolatría. Entonces, en ese punto, ese mandato civil estaba contradiciendo el mandato divino. Entonces, la ley tuvo su validez hasta donde no invalidaba el mandamiento divino. Después de allí, el Señor ordenó de que debemos nosotros obedecer a los hombres antes que Dios. Entonces, pusimos estos dos ejemplos, las autoridades eclesiásticas cuando éstas se pasan por encima de la autoridad divina y cuando las autoridades civiles se pasan por encima de la autoridad de Dios. Si ustedes recuerdan el acto culminante, el cual al no reverenciar la estatua que Nabucodonosor había levantado, en su enojo los mandó a echar al horno de fuego y ellos en su victoria salieron ilesos del horno de fuego y en lugar de estos ser condenados resultaron para una gloria y honra del nombre de nuestro Dios. De tal manera que Nabucodonosor dijo, decretó que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua, que hable contra el Dios de Sadrach, Mesag y Abednego, sea descuartizado y su casa sea destruida por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Hermanos, es interesante cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Joyas 1, la página 73 dice, Ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros como gobernantes y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Algunas de estas leyes son buenas y otras malas. Las últimas han estado aumentando y aún hemos de vernos en dificultades, pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera sean las consecuencias. Hermanos, eso debemos de tener claro. El cristiano, ante las autoridades civiles, es un hombre de bien, es un ciudadano que está obedeciendo todas las leyes que ellos nos pongan. E inclusive, dice aquí, las leyes malas. Pero cuando estas leyes malas o estas leyes buenas, entre comillas, vienen y nos hacen ponernos en conflicto con la palabra de Dios y con la santa ley de Dios, hasta ahí llega la autoridad civil. Joyas 3, la página 49, dice, Vi que cada uno, perdón, vi que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedras con su propio dedo. Daré en mis entrañas mi ley y escribirélas en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El que tiene la ley de Dios escrita en el corazón, obedecerá a Dios antes que a los hombres y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo más mínimo de los mandamientos de Dios. Los hijos de Dios enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por una buena conciencia a vivir según la palabra de Dios, tendrán su ley escrita en el corazón como la única autoridad que pueden reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. Hermanos, debemos de tener muy en cuenta en estos aspectos y con la ayuda y bendición de Dios poder ejercer mucho tacto en estos aspectos para que nosotros podamos juntos obedecer los principios que Dios ha establecido con relación a nuestro medio. Hermanos, hay varios puntos sobre los cuales nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de presentarnos ante las leyes civiles. Las leyes civiles son buenas dentro de su contexto y nunca contradecirán los aspectos o cuando éstas entren en conflictos con las leyes que Dios ha estipulado, nosotros siempre debemos de honrar a nuestro Creador en vez de las leyes que ha establecido el hombre. Vamos a hablar sobre un punto bastante interesante en relación a la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de tener hacia los aspectos políticos, que eso también es una obligación que debemos nosotros tener. Dice aquí el testimonio en Obreros Evangélicos, la página 406. Dice así, el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan con los puros principios del Evangelio, que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos por quiénes votamos. No podemos, sin riesgo, tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar. Es un falso día de reposo. Y los miembros de la familia del Señor no pueden, no puedan estar en parte de los hombres, de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios, hollando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos en los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Hermano, esto es muy delicado. En el asunto de la política dice que como pueblo debemos enterrarlas. No debemos tener parte en ningún plan político. Nosotros debemos de obedecer nuestras leyes cuando éstas no contraponen los puntos. El ejercer el sufragio, si bien es cierto, se vuelve un deber que como ciudadanos tenemos, pero a la vez constituye para nosotros un riesgo que nosotros podamos elegir personas que puedan emplear su influencia para poder poner las leyes dominicales o contradecir algunos puntos. Y cuando nosotros damos un voto hacia ellos, dice que nosotros somos participantes de ellos en los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Sigue diciendo más el testimonio. No debemos comprometer los principios cediendo a las opiniones y prejuicios que hayamos albergado antes de unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Nos hemos alistado en el ejército del Señor y no debemos pelear en el bando del enemigo, sino al lado de Cristo, donde podemos formar un conjunto unido en sentimiento, en acción, en espíritu y en camaradería. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en estos aspectos. No solamente cuidados, sino que no debemos ni hacer proselitismo, ni debemos nosotros incursionar en el sufragio, porque esto toma uno riesgo de poder comprometer sus principios ante las cuestiones políticas o mundanas que se hacen. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando algún miembro o dirigente participa en cuestiones políticas? ¿Qué se debe de hacer? Yo voy a dejar que conteste el testimonio. Obreros evangélicos, la página 408 dice aquí. Los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por su celo en la política deben ser destituidos sin demora de su trabajo y responsabilidades, porque el Señor no cooperará con ellos. No debe emplearse el diezmo para pagar a nadie para perorar sobre cuestiones políticas. Cada maestro, predicador o dirigente de nuestras filas que se siente incitado por un deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas debe ser convertido por una creencia en la verdad o renunciar a su trabajo. ¿Deberá ejercer una influencia como colaborador de Dios para ganar almas para Cristo o se le quitarán las credenciales? Si no cambia, causará daño y únicamente daño. Hermano, aquí tenemos claro cuál debe ser el proceder de la iglesia para hermanos o dirigentes que participan en cuestiones políticas. Ahora, hay otra parte. ¿Qué se nos aconseja en caso de voto obligatorio? Vuelvo a leer otros testimonios. Dice, mensajes selectos, tomo 3, la página 387, el segundo párrafo y el tercer párrafo y pasamos a la página 388. Dice así, recuerden la pregunta. ¿Qué se nos aconseja en caso de voto obligatorio? No importa qué opiniones tengáis acerca del modo en que debe votarse en las cuestiones políticas. El hecho es que no debéis proclamarla mediante la pluma o la voz. Nuestro pueblo debe permanecer silencioso en asuntos que no tienen relación con el mensaje del tercer ángel. Si ha habido un pueblo que ha necesitado estar cerca de Dios, ese pueblo está constituido por los adventistas del séptimo día en aquel momento. Se han diseñado métodos y planes magníficos. Un deseo ardiente se ha posesionado tanto de hombres como de mujeres que han deseado proclamar algo o que han deseado unirse a alguna cosa, pero sin saber a qué cosa. Pero el silencio de Cristo sobre tales temas constituyó una verdadera elocuencia. Hermanos, quisiera que recordaseis que ninguno de vosotros ha recibido el encargo del Señor de publicar sus preferencias políticas en nuestras revistas, ni de hablar de ella ante la congregación cuando el pueblo se reúne para oír la palabra del Señor. Y hoy añadiríamos ni tampoco en las redes sociales. Como pueblo, no debemos mezclarnos en asuntos políticos. Todos deberían obedecer a la palabra de Dios cuando dice que no debemos unirnos en yugo con los infieles en cuestiones de política, ni establecer ninguna clase de vínculos con ellos. No hay un terreno seguro en el cual puedan trabajar juntos. Los leales y los desleales no tienen un terreno adecuado donde encontrarse. El que transgrede un precepto de los mandamientos de Dios transgrede toda la ley. Guardad en secreto el modo en que votáis. No sintáis que es vuestro deber instar a todos a ser como hacéis vosotros. Hermanos, si el voto es obligatorio, uno puede ejercerlo, pero sin hacer cuestiones de proselitismo ni tampoco de andar haciendo propaganda de los votos. ¿Y cómo debe de ser el voto? Por consiguiente, es de un aspecto obligatorio. Bien podemos nosotros subrayarlo como nulo por causa de que no sabemos por quién nosotros estemos votando. Esas son las orientaciones que da el Señor así en su palabra. Ahora, volviendo a otro punto, hemos hablado acerca de lo que las autoridades civiles tienen, hasta dónde llega su, como dice, su autoridad respecto a nosotros. ¿Cuándo nosotros podemos nosotros estar sujetos a ellos en las cuestiones de la política? Y también las autoridades muchas veces nos veremos obligados a asumirnos en ellos en cuestiones de prestar servicio militar. ¿Cuál será nuestra actitud? Ante ese punto. Estudio escogido de los testimonios, la página 437, párrafo 2, dice, Me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra, porque se opone a cada principio de su fe. En el ejército no pueden obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los mandatos de sus oficiales. Habría una continua violación de la conciencia. Los hombres del mundo son gobernados por los principios del mundo y no pueden apreciar otros principios. La política mundana y la opinión pública comprenden el principio de acción que les gobierna y que les hace aparentar que hacen bien. Pero el pueblo de Dios no puede ser gobernado por estos principios. La palabra y mandato de Dios escritos en el alma son espíritu y su vida y contienen poder para subyugar y producir obediencia. Los diez preceptos de Jehová son un fundamento de toda justicia y de toda buena ley. Los que aman los mandamientos de Dios acatarán las buenas leyes del país, pero si los mandatos de los gobernantes son tales que son contrarios a la ley de Dios, la única pregunta a contestar es ¿Obedeceremos a Dios o al hombre? Hermanos, hermanas, debemos de tener muy claro cuál debe de ser nuestra respuesta, nuestra determinación en relación a estos puntos. Debemos nosotros concienzudamente comprender cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros y tener claro hasta dónde las autoridades tienen el derecho sobre nosotros. Debemos de tener claro cuáles los principios que nos deben de regir a nosotros. Nosotros nunca debemos de actuar por política. Nosotros siempre debemos de proceder por principio y con ayuda y bendición de Dios llegar a ser fieles en su causa y así servirle a él de todo corazón. Así que hermanos, Dios nos ayude para que mientras los gobiernos civiles nos mantengan a nosotros que no nos incite a desobedecer la santa ley de Dios lo vamos a honrar. Pero cuando estos contraponen o contradicen un claro, así dice el Señor, nosotros obedeceremos más la santa ley de Dios que las leyes que rigen nuestro país. Ojalá que Dios nos dé coraje y suficiente valía moral y valentía para que al momento cuando se presenten estas dificultades nosotros podamos levantar la frente en alto y decidir mejor morir por los principios que transigir con el pecado. Así que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos y sostenernos en su palabra y ser hallados por él fieles y dignos de estar ante su augusta presencia. Que el Señor pueda bendecirnos. Ese es mi deseo y mi oración. Amén. Vamos a hacer una oración final para terminar con nuestro tema. Bendito Padre y amado Dios te agradecemos por este momento que nos ha permitido haber estudiado este importantísimo tema acerca de las autoridades civiles. Ayúdanos Señor para que podamos mantener clara nuestra mente y nuestro corazón en obedecer y honrar tus santos preceptos. Podamos mantener fe y confianza en tus promesas y poder llegar a ser librados del tentador del maligno y podamos obedecer tu santa ley cualesquiera sea la circunstancia que nos rodean y de las cuales nos toca afrontar. Bendice a nuestra audiencia que nos acompañó durante este momento y seas con cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu bondad y misericordia en el nombre de Cristo Jesús su Hijo amado. Amén. Bien, muchas gracias apreciados hermanos por estar atento al estudio de su palabra y nos veremos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Feliz día. Amén.